¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank, guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. Hoy vamos a acercarnos al Colegio Eulza de Barañain, porque allí Ternera de Navarra está llevando a cabo un programa muy interesante en diferentes centros escolares. Llevan 10 años trabajando en este proyecto y lo que hacen es fomentar hábitos de alimentación saludable. Hola, soy Ichaso Oiza, nutricionista. Vengo de Ternera de Navarra y estamos acudiendo a los centros escolares a ofrecer una charla sobre alimentación saludable para que aprendáis a comer bien. Sé que os gustan mucho los bollos, los dulces, las chuches, pero esos son alimentos que no hay que tomar todos los días, sino alguna vez y no mucha cantidad. Sí que es importante que tomáis otros alimentos saludables como la fruta, lácteos, yogur, leche, cereal, si es integral mejor, pues pan, palitos de pan, un bocadillo, que en el bocadillo podemos añadir una tortilla, vegetal, algo de pescado, de carne. Si no almorzáis y si no coméis bien, si no traéis un buen almuerzo a clase, luego no podéis jugar ni a fútbol, ni correr, ni saltar en los columpios, no podéis estar a gusto ni contentos en el patio. Intentamos servir nosotros también un poco de ejemplo para ellos. Entonces, en mi caso, yo traigo un par de días o tres a la semana fruta y luego pequeños bocadillos también, evitando siempre el consumo de embutidos, que es a veces un recurso demasiado utilizado por ellos. Os recuerdo que las frutas y las verduras son alimentos que hay que comer todos los días y varias veces al día. Así que podéis repartirlo en todas las diferentes comidas y os invito a que las comáis más de lo que creo que coméis. El Colegio Ulfra de Barañayna ha realizado hoy esta actividad con juegos de cartas y con unas imágenes para que aprendamos cómo hay que comer bien, cómo hay que alimentarse bien, para estar fuertes y tener una vida sana y saludable. Miquel, ¿qué has aprendido hoy en la charla? ¿Qué alimentos tenemos que comer? ¿Y cuáles son esos alimentos que debemos tomar? Pues, por ejemplo, verduras, frutas y pescados, cosas así. No hay que comer tantas cosas dulces porque si no, cuando... cuando... ¿Sigamos mayores? ...mayores, pues estaremos malitos. Hay que comer cosas que son buenas, como a mí que yo como pescado y porque me gusta mucho el pescado. ¿Y la fruta y la verdura? Sí, hoy para la hermosa he comido manzana. ¿Qué pasa si tomamos muchas chuches? Que después nos duele la tripa. ¿Y que no vamos a crecer sanos y fuertes? Porque no comemos vitaminas. ¿Y qué nos aportan las frutas y verduras? Eh... ¿Vitaminas y minerales? Vitaminas y minerales. ¿Los cereales? Dan energía. Uy, qué bien. Te lo sabes muy bien. ¿Y te sueles alimentar bien? Sí. ¿Sueles comer muchas chucherías y mucha bollería? No. Como ya no se puede traer chuches al cole, ahora todos traemos unos bocadillos, sándwiches, frutas, comida que os hacen en casa. Ya no traemos tanto producto envasado ni comprado en las tiendas. Como fruta y... Y también verduras. ¿También hay que hacer deporte? Sí. Y siempre los viernes voy a hacer futbito. Y entreno. Y también hay que andar mucho. Sí. Y... Y no estar sentado. No, en... Algunos días en el pasillo cojo mis patines y entreno con ellos. ¿El pasillo de casa? Sí. Si no os alimentáis bien, lo que nos puede pasar es que no crezcamos bien, estemos débiles y de mayores podamos tener alguna enfermedad. Ya veis que es muy importante tener buenos hábitos alimenticios. Y seguro que muchos de vosotros os pasáis estos días por las salas de cine para disfrutar de Pokémon te elijo a ti. Porque nos cuenta el origen de una de las amistades más famosas de la televisión. Así que eres el último de los cuatro jovencitos que hoy van a emprender su viaje. Llegar un segundo tarde a un entrenamiento o a elegir un Pokémon puede cambiarte la vida. ¿Eso significa que ya se han llevado todos los Pokémon? Bueno, aún queda un Pokémon. Y ese Pokémon se llama Pikachu. Hola, Pikachu. Yo soy Ash. Vamos a ser los mejores amigos. Sí. Pikachu es un ratón eléctrico que se va a convertir en el compañero inseparable de Ashketchun. Un niño de 10 años que aspira a ser el mejor entrenador Pokémon de la historia. Una aventura de la que ya puedes disfrutar en los cines. Algún día nos reencontraremos con ese Pokémon. Pikachu. La leyenda cuenta que el al arco iris te guía. Hay que seguir caminando para encontrar a Hulk. ¿Te vienes con nosotros? Eres muy blando. Recuerda que la fuerza lo es todo. Eres débil. Nos vamos, Pikachu. La cosa es... que nunca se sabe hasta que llegas allí. Teniendo a mi colega a mi lado, podría ir a cualquier parte del mundo. Madre mía, la de aventuras que vamos a vivir con Pokémon. ¿Y sabéis también dónde vais a poder vivir un montón de aventuras? Pues siendo socios del Club Chiquipanda. Que os lo ponemos muy fácil. Es muy sencillo. Solo tenéis que entrar en nuestra web y descubrir todo lo que podéis conseguir siendo socios del Club Chiquipanda. ¿Quieres formar parte del primer Club de Niños y Niñas de Navarra? Es muy fácil. Solo tienes que entrar en natv.es barra Club Chiquipanda y completar el formulario o acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio, obtendrás descuentos para disfrutar en el Acuarium de San Sebastián, en el Barranco Perdido de la Rioja, en el Parque de la Naturaleza Senda Vida, en los Cines Golem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta, recibirás tu regalo de bienvenida. Bienvenido al Club Chiquipanda. Te esperamos. Bueno, pues ahora hacemos una breve pausa. Nos vamos un momentito a publicidad, pero enseguida volvemos con muchas más cosas aquí, en el Club Chiquipanda. Hasta ahora. Chicos, ya estamos de vuelta y para todos los que sois tan manitas como yo, ya sé que os encanta esta sección, porque gracias a nuestros amigos de Dideco Pamplona vamos a aprender a hacer nuestro propio árbol de otoño. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Pues cartulinas, acuarelas y algo de corcho. ¿Y de qué colores le vamos a pintar? Pues los colores propios de esta época, marrones y ocres. Hola, ¿qué tal? Soy Nagore de Dideco y vamos a hacer arte con corchos. Para hacer la manualidad de hoy vamos a necesitar cartulinas de colores, témperas de colores, una plantilla de un árbol descargada de internet, tijeras, un rotulador o un lápiz, pegamento de barra, corchos y un recipiente para echar las pinturas, para que nos resulte más cómodo. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra plantilla de árbol en una cartulina marrón. He elegido marrón porque yo quiero hacer un árbol en otoño. Y una vez que hayamos acabado, nos quedará algo así. ¡Qué bonito, eh! Ahora vamos a pasar a recortarlo. Una vez que lo tengamos recortado, lo vamos a pegar en la cartulina en el fondo que queramos. Y en mi caso he utilizado pegamento de barra, se puede utilizar con la blanca, lo que tengáis a mano. Presionamos para que se quede bien pegado. Ahora elegimos las témperas que vamos a utilizar. En mi caso, un otoño porque me encantan los colores de otoño. Y lo vamos a echar en el recipiente que hemos elegido. Bueno, ahora cogemos los corchos. Importante usar un corcho para cada color porque si no se mezclan los colores y va a quedar muy feo. Como igual nos manchamos, sería importante tener un poquito de papel cerca, una valleta un poco mojada para poderlos limpiar rápido y que no se manche nada. Comenzamos. Ahora que hemos puesto un corcho en cada color, se puede coger alternativamente, usando un orden, lo que queramos. Untamos la pintura así y pintamos donde queramos. Otro color. Otro. Voy a ir en orden yo. Seguiremos poco a poco hasta rellenar todo el árbol. Cuanto más despacio lo hagamos, igual nos sale más bonito. como veis, he elegido cinco colores. Las verdes, que todavía están del verano, las amarillas, que ya se empiezan a cambiar de color, las marrones, las rojas. y para terminar mi obra de arte, solo me queda pintar las hojas que ya se han caído. Un poquito más. Y este es mi árbol de otoño. Ahora vosotros podéis hacer en casa vuestro árbol, el que queráis, el de verano, el de primavera, el de invierno, con los colores que queráis. Vaya árbol chulo, que nos ha quedado. ¿Es que esto lo podemos hacer en estas tardes que llueve un poquito, que hace frío y que no nos apetece salir mucho de casa? Pues oye, nos ponemos y hacemos este maravilloso árbol de otoño. Y ahora lo que vamos a hacer es conocer a nuestro ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas de la semana pasada. ¿Quién será? Este. Hoy felicitamos a Sergio Itaga Yastegui. Él ha sido el ganador de nuestro concurso Las Letras Locas de esta semana. Sergio estudia tercero de primaria en el Colegio San Fausto de Ancín y combinando las letras ha conseguido formar la palabra parlamentarios. Para formarla ha utilizado 14 de las 15 letras disponibles. Esta semana de nuevo habéis sido muchísimos chicos y chicas los que habéis participado y habéis conseguido esta palabra pero el azar ha querido que sea Sergio el ganador de nuestro sorteo. Así que ¡enhorabuena! Enhorabuena y si esta vez tú no has sido el ganador no pasa nada porque te damos una nueva oportunidad. Fíjate, así de majo somos. Aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra pero ya sabes tiene que ser la más larga que encuentres y una palabra que exista que aparezca en el diccionario que lo tienes claro nos envías un mail al clubchequipanda arroba natv.es y nos dices tu nombre y apellido el cole y el curso al que vas y un número de teléfono así podemos llamarte y decirte que eres el ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas. Te puedes llevar este fantástico juego o este puzzle y este libro gracias a Diario de Navarra que no te ha dado tiempo a ver bien las 15 letras no pasa nada porque cada martes en el diario escolar de Diario de Navarra las tienes ahí para que puedas darle vueltas al coco y buscar la palabra más larga y ahora os dejo con la agenda. Hoy comenzamos nuestra agenda de la semana Subidos en el Tren en concreto en el Tren Chimeneo precisamente el Tren Chimeneo es el título de la obra que se va a representar en la Escuela Navarra de Teatro el sábado 25 y el domingo 26 de noviembre es una obra es una obra de teatro para público a partir de 5 años y las entradas cuestan 6 euros también podremos disfrutar del teatro en este caso en Euskera en la Casa de Cultura de Olazti allí la compañía Trocolo presentará el domingo 26 de noviembre la obra Iru Be Bad Play las entradas cuestan 3 euros y en la Casa de Cultura de Lodosa los protagonistas serán los títeres en un espectáculo cargado de diversión humor y música se trata de Huela Huela una obra de teatro que se presenta el domingo 26 de noviembre a las 6 de la tarde y la hora del cuento regresa a Cibicán en esta ocasión con el narrador Sergio de Andrés que nos presentará sus cuentos salerosos será el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde y ahora nos ponemos manos a la obra para participar en un taller infantil que se va a impartir en Cibibox Condestable el viernes 24 de noviembre será de 5 y cuarto a 7 y cuarto de la tarde y la sesión cuesta 2 euros y terminamos con un concierto para todos los públicos protagonizado por Antonio Galván Parade su música sonará en la librería La Baleta de Sarri Guren el sábado 25 de noviembre a las 12 y media con entrada gratuita pues nada chicos ya veis que tenéis muchísimas cosas para hacer a lo largo de estos días yo ya me despido pero volvemos la próxima semana con muchas más cosas aquí en el Club Chiquipanda adiós ¿me guardas un secreto? ¿me guardas un secreto? me han dicho que eres la mejor guardando secretos con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie ahorra con CaixaBank y los de tus amigos y los de tus amigos